En marzo de 2020, el índice nacional de precios al consumidor registró un descenso de 0.05%. En su comparación anual, la inflación fue de 3.25%, mientras que en el mismo mes de un año antes fue de 4.00%. El índice de precios subyacente presentó un aumento mensual de 0.29% y una variación porcentual anual de 3.60%. A su interior, los precios de las mercancías incrementaron 0.35% y los de servicios 0.23%. El índice de precios no subyacente retrocedió 1.06%, obteniendo así una tasa anual de 2.19%. A su interior, los productos agropecuarios subieron 1.30%, mientras que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 2.83%. Estas cifras se actualizarán el próximo 7 de mayo. Para más información, visita nuestro sitio en Internet y nuestras redes sociales.